Estamos de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo para que planee muy bien sus actividades. Hoy nuevamente nos espera una jornada calurosa. La temperatura en el momento marcando valores entre 24 y 25 grados en el área metropolitana. Hay valores que van desde los 22 hasta los 25. Seguirá subiendo la temperatura hoy. Se espera, alcancemos una máxima de 32 grados con escasa nubosidad, con bajo potencial de precipitación nulo. El pronóstico de lluvia va por debajo del 10%. Por la noche la temperatura descenderá a los 28 grados. Prepárese para el día de mañana porque vienen cambios importantes. Hay condiciones de nubosidad, hay pronóstico de lluvia de un 80% la probabilidad de precipitación. Todo esto provocado por la llegada de un nuevo frente frío. Además se prevén tientos moderados con rachas que pudieron alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. Llegaremos a una temperatura máxima de 27 y a partir de ahí comenzará a caer el termómetro. Gracias. 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 Gracias.